Y bueno gente, aquí otro video de Free Fire Vengo empezando la mitad de la partida porque entro mi hermano y me da cosas Estas grabando enfrente de alguien Si, así me pasa Así que bueno, vamos a la zona segura Llámate a dos personas ahorita Y pues... Me ocupo un carro Último modelo, chingame la vista Si escuchan el sonido del ventilador ya saben que aquí hace calor Y pues uno es calenturiente y ya saben que pasa Bueno, nada que ver un calor con el otro Vamos aquí a casa Bueno, primero que nada vamos a la zona segura Y ya menos se cierra Aca Corre, corre, corre No es por nada pero le falta nalga este viejo Andale mucho balazo Porque siempre cuando me acerco con alguien se tiene que vaguear esta cosa Aca Es maldas culero Pues si, casi lo tengo enfrente de mi, no lo veo A colo, a ver quién corre Y si se preguntan que si he jugado más a este juego, la verdad es que no Desde aquel día que grabé estos videos y ya no vuelto a jugar Ya van 4 Si estas cosas no se me las guiaran tanto Ay son 2 Corre, 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 corre Eh percas, porqué nomás a mi? A mi no puedo decir esto, matas a ellos entonces Esto es Omty Ah no se están mal haciendo entre ellos Vamos a ver si logro matar a alguien de por aquí Perfecto Vamos a ver que puedo recargar Vamos a colarnos Ahora si, si me noto el más callado es que ahora siendo más concentrado en esta cosa Eh, que más iba Entonces me traía el traje Bueno, con esto me voy Vamos a ver Al mas para dentro, que hay bombas A ver que la ven como cae Oye, es tan bueno lo largo de esta mierda. Es que también ando callado porque hoy grabé como cuatro videos seguidos. Ustedes no lo van a notar porque yo los voy a dejar programados. Así que bueno. ¿Dónde está este culero? ¡Sal, triata! Perfecto. ¿Por qué corre? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué corre? Rial está bien. Bueno, mientras lo que él corre yo voy a buscar aquí cosas de curación. Esa pistolita sí que me encantó, venga, me llevó a un video, perfecto, vamos. Ya le están restringiendo la zona, creo que sí llego, creo que sí llego. Se imaginen que se me apague el celular a media partida, es que eso sí de repente me pasa, se me apague el celular a media partida, pero ya he descubierto por qué, después del calor. Que esta cosa puede, la otra vez me gustó 50 grados y tuve que meterlo al celular con el gelador. Y ya, ahí se enfrió tantito. Perfecto, no sé si por aquí la hay niña, creo que sí. Uy, la zona está muy chiquita. Perfecto, otra muerte. Ese ping de 900 nos... Oh, no, no. Bueno, aparte marca este coche, pero es bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Chao!